Las medidas se han venido tomando desde el principio de esta administración con el programa de sustitución de casas de cartón que realmente ya tenemos cerca de 2 mil familias que gracias a este programa ya no tuvieron las afectaciones como las tuvieron hace dos años cuando tuvimos también lluvias importantes. Y aparte de esto, en lo más apremiante y ya no es una medida preventiva, han sido medidas correctivas es la entrega de lámina de hule para que puedan proteger sobre todo las viviendas de material temporal y en el caso de algunas zonas también muy puntuales pues la entrega de despensa, de cobija. Y hay que recordar que también se han ejercido tan solo en este año más de 50 mil acciones de mejoramiento muchas de ellas han ido enfocadas a proteger los techos y esto obviamente también fue una acción preventiva pero sobre todo una solución de fondo, no solamente de forma. Sobre las afectaciones que sufrieron viviendas de la laguna por las lluvias, se registraron más de 70 milímetros, cayó el puro viernes, ¿cuál es la valoración? Bueno, ahí tuvimos 19 colonias afectadas, de manera inmediata realizamos un trabajo muy coordinado con el gobierno municipal estuvimos atendiendo de manera conjunta estas 19 zonas o colonias de Gómez Palacio sobre todo, que es donde se presentaron los mayores daños insisto, lo más inmediato porque fueron colonias donde todavía hay vivienda de material temporal entregando lámina, hule, alimento, cobija lo mismo en el municipio de Lerdo y en algunos municipios aledaños como Mapimí que también tuvieron afectaciones importantes porque son municipios donde, por ejemplo en el caso de Gómez Palacio, tienen 250 milímetros en promedio anuales y que en una sola precipitación se han recibido 70, pues es obviamente una precipitación atípica. ¿Cuántos se multiplican los años? No, tenemos, al menos yo no tengo en este momento un monto calculado, pero sí tenemos bien ubicadas las zonas y hemos estado trabajando con estas colonias pues sobre todo en el tema preventivo y en la medida de lo posible, pues también en la entrega de apoyos. ¿El diputado Uribe habla de declararlo en emergencia? Bueno, ya está la Dirección de Protección Civil y la propia Secretaría General de Gobierno haciendo la solicitud pertinente ante la Secretaría de Gobernación. Estamos en espera de la respuesta porque sí hay afectaciones importantes en algunas viviendas, sobre todo y que obviamente van a requerir una rehabilitación y para ello, bueno, se requiere un recurso extraordinario que esperamos que pueda surgir a través de FONDE.